Nuestra parada es en Atenas, la capital de Grecia. Bueno amigos, ya nos encontramos acá en Atenas, la capital de Grecia. Pero dejen arreglarme el pelito ahí. Eso es culpa de los griegos, porque me tienen muerto loco con el clima hecho lluvia, calor. Pero bueno, estamos disfrutando de esta hermosa ciudad. ¿Qué te ha parecido Greta? ¿Algo bueno? La comida. La comida muy rica, bueno, lo que me pareció también bueno, los metros, el transporte público, súper bueno, adaptado para la gente con discapacidad. Pero los monumentos turísticos como el Parthenon no tienen acceso, eso es malo, 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 malo. La Acrópolis de Atenas, la Roca Sagrada, es una meseta caliza de 270 metros de longitud y 85 de anchura, situada 156 metros sobre el nivel del mar. Que contiene los monumentos más famosos de la Grecia clásica, el Parthenon, el Erection, los Propileos y el Templo de Atenea Nique. Y representa el símbolo universal del espíritu y la civilización clásica. Fue declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, en 1987. La visita a la Acrópolis supone una experiencia única e inolvidable, obligada para cualquier viajero que pase por Atenas. Una manera muy fácil de llegar es tomando el metro y bajarte en la estación Acrópolis. El precio de entrada es aproximadamente de 20 dólares y el horario de atención es de 8 de la mañana a 19 horas. Otro lugar imperdible es la Plaza Sintagma, o también conocida como Plaza de la Constitución, donde podrás deslumbrarte con el imponente Parlamento Griego. Y si eres amante de los deportes, a continuación te presento el Estadio Panathinaikos. Aquí en 1896 se crearon los primeros Juegos Olímpicos de Atenas. Vamos con la foto. 3, 2, 1. El Estadio Panathinaikos, una parada imperdible. La historia del deporte también en Atenas. Desde aquí, sin buscarlo, llegamos a la calle Nisiclesus. Una pequeña callecita con escaleras, repleta de tabernas con mucho encanto y muy animadas. Que se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los locales y turistas, para tomar algo y escapar un poco del caos de la ciudad. Y qué recomendación le daríamos a la gente que quiera venir a conocer Grecia. Primero, que se vea harto en YouTube y averigüe mucho sobre la historia, porque la verdad es que son una cantidad de fechas tremendas, tremendas. O sea, una cosa que es demasiada, demasiada información. Too much. Son un poco impacientes. Están como bravos. Sí, están como bravos, de verdad. Pero, bueno, ¿por qué será? Debe ser quizás por la crisis. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, de todas maneras, es una ciudad hermosa, una bahía gigante. Preciosa la ciudad. Sí o no. ¿Y tienen más de cuántas islas? Tienen 200 islas. No, 2.000 islas. Ah, no, 1.000, algo por ahí. Y 200 están habitadas. Ah, sí, 200 están habitadas y son 3.000 islas. 3.000 islas, sí. Si te fascina la historia, no puedes dejar de visitar el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Es el más importante de Grecia y posee nada más y nada menos que 11.000 piezas de exhibición y tres pisos de fascinantes arqueologías. En la entrada, puedes intentar pedir un deseo acertando en el centro del círculo una moneda de la suerte. ¿Viste que se cayó adentro? No, 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 no. Sí, y bueno, algunas de las islas más cercanas se venden desde acá, desde la bahía de Atenas. La playa está en algunos lados un poco media descuidada. En otros lados está hermoseada. Pero de todas maneras es súper recomendable venir a Atenas porque de verdad es un lugar tan importante para la historia de la humanidad que es uno de los parajes que uno debe visitar por ley. Este es el palacio de la música romana de la antigua Grecia. Y aquí voy a cantar mi éxito, La Tengo Inmóvile. La Tengo Inmóvile. Ya no la siento. Esta blandita ya lo presiento. La Tengo Inmóvile. La Tengo Inmóvile. El Palacio de la Música. La verdad es que podría pasar horas y hasta días contándole lo maravilloso y lo increíble que ha sido estar en Atenas. Una ciudad histórica para el hombre. Una ciudad llena de magia que combina lo histórico con lo moderno. Te vas a fascinar con el yogur griego, con su gente, con los parajes, con sus playas, con sus 200 islas para visitar. Soy Sebastián Larcón y te invito a que visites Atenas, Grecia. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia. ¡Gracias!